Yo asumí un compromiso, fui el primer alcalde que tuvo la oportunidad de seguir sirviendo y por eso, para responder a esa confianza que me brindaron y al compromiso que yo asumí con ustedes, dije no voy a buscar nada, me voy a quedar chambeando hasta el último día y así lo vamos a hacer, vamos a seguir cumpliendo, cuenten con nosotros porque nosotros estamos para servirles. Gracias por este programa, hoy puede tener la certeza de que mi casa es mía y un patrimonio para mis hijos, para mi familia. Muchas gracias. 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 Gracias.